Tenemos acá una planta de limón, una planta que está muy cargada, como podemos ver acá tiene muchos frutos y grandes, pero la planta está amarillenta una de las razones principales por las que la planta puede estar pasando esto es que puede que tenga deficiencia de hierro, ¿por qué? La deficiencia del hierro en la hoja, en la planta de limón, lo que causa es unas estrías en la hoja y esta está de esa forma, las hojas de esta planta de limón se ven en formas estriadas sobre las líneas de las nervaduras secundarias, como podemos ver acá no sé si se nota, pero tienen unas estriadas eso es un síntoma de la deficiencia de hierro o deficiencia también de nitrógeno otro factor también por la que podría estar pasando esta planta es por la que no puede asimilar los nutrientes que necesita si el pH no es el indicado para que la planta pueda absorber los nutrientes que necesita es imposible que pueda mejorarse la planta de limón para una correcta absorción de nutrientes requiere un pH, un rango de pH en este número ahora si el suelo está por muy debajo o muy encima de este es imposible que pueda asimilar los nutrientes que necesita es por eso que hoy más o menos te voy a enseñar una solución simple si en este caso fuera el problema del pH del suelo lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar cal al suelo para que podamos neutralizar un poco la acidez o la alcalinidad del suelo haciendo que esta tal vez pueda ser más asimilable para la planta los nutrientes ahora lo primero que vamos a hacer es limpiar alrededor de las ramas de la planta vamos a quitar toda la materia vegetal que se encuentra bajo las ramas ahí ya tenemos limpiado más o menos la mitad de la planta ahora lo recomendable para este método es que si usted no tiene riego un sistema de riego para que sea absorbido y filtrado los nutrientes más fácil por la planta se recomienda hacerlo en época lluviosa ya que va a permitir que esta pueda infiltrarse de más rápido con mayor rapidez hacia las raíces de la planta y pueda ser aprovechada con mayor facilidad simplemente lo que vamos a hacer es vamos a aplicar sobre lo que hayamos limpiado unas 5 cucharadas de cal cal hidratada 5 cucharadas o más o menos 100 gramos ahí tenemos de esa forma ahora lo que vamos a hacer es taparlo y con las posibles lluvias como estamos en época lluviosa va a hacer que la cal pueda esparcirse por toda la parte radicular y así haciendo que el suelo pueda alcanzar más o menos la neutralidad y ser aprovechados los nutrientes que se encuentran ser aprovechados con mayor facilidad por la planta ahora si en unas semanas esta planta más o menos no muestra ninguna mejora lo que tendríamos que hacer es aplicar hierro directamente al suelo o de manera foliar si te interesa ver la mejora de esta planta o en caso contrario ver como aplicamos fertilizante a base de hierro directamente al suelo de forma foliar te invito a suscribirte ya que voy a compartir todo ese proceso en este canal nos vemos en la próxima